Estás haciendo tu trabajo y sirviendo a la comunidad, pero ¿qué es lo que estás sintiendo al estar ahí? Cuéntanos. Bueno, Marco, buena pregunta. Se siente absolutamente todo. Lo que pasa es que aquí en estas coberturas como que la adrenalina se te olvida un poco qué es lo que estás haciendo y debes enfocarte sobre todo en ayudar a los demás. Concentrarnos en decirles a dónde ir, a dónde no. Y por eso es tan importante este trabajo de nosotros. Te cuento dos anécdotas al respecto de tu pregunta. Esta familia mexicana que vimos más temprano nos agradeció muchísimo el hecho de que Telemundo ha estado transmitiendo porque gracias a la información que siguió a través del noticiero y de nosotros, supieron dónde irse, dónde había albergues, dónde no, y tomaron la decisión de quedarse en el hotel. Y lo otro, que también fue muy bonito, cuando salimos del directo, en esa tensa calma que vivíamos, nos pidieron el favor de dejar que nos abrazaran y hacer una oración por nosotros. Decimos, señores periodistas, ustedes dejaron a sus familias en casa, por esto que están haciendo bueno por la comunidad hispana, por la comunidad en general de estos estados afectados por el huracán. Así que oremos con ustedes. Nosotros ya sentíamos que venía el otro en vivo, pero tuvimos que abrazarlos y con todo el gusto del mundo recibimos esto como un acto muy cariñoso. Estamos entonces en este punto, como les decía, digamos, se ve bastante traumático, pero es normal que la fuerza del viento mueva las olas de esa manera, porque aquí estamos a solo media milla de la playa. La playa, evidentemente, es absolutamente inaccesible, no podemos llegar allá, ni podríamos hacerlo. Ni siquiera las patrullas ni los cuerpos de bomberos están todavía inspeccionando esas áreas porque asumen que después de los controles que llevaron ayer, pues todo el mundo terminó finalmente de evacuar. La marea subiendo, pues se mueven mucho los puentes y también, como les recalcaba, hacia el final, hace unos minutos, las estructuras que son tan fuertes y tan fijas, como las instalaciones eléctricas para los botes en las marinas, algunos de los postes y, por supuesto, muchos cables y cosas que están acá, pues se han ido soltando y volando. Al final, yo concluyo a nivel personal, y esto es algo que le ocurre a toda la gente. Las personas sienten, como estábamos ahorita muy al principio, ah, esto se calmó y salieron a tomar fotografías en chacletas y bermudas y no saben que a solo cinco cuadras de allá está esta fuerza del viento. De pronto, es esa desinformación a veces y el riesgo absolutamente innecesario y vamos a hacernos la foto la que se genera o se convierte en tragedias, ¿me entiendes? Por lo pronto, importantísimo que les estamos diciendo que definitivamente no hay que salir para absolutamente nada, sino mantenerse conectados a esta transmisión especial de Telemundo. Seguimos con todo lo que suceda más adelante. Bueno, con ustedes. Muchas gracias, Camilo. Eso que dice es muy importante, Camilo, porque sientes que viene una calma, pero depende de donde te toque, o sea, estás pasando por el ojo del huracán, pero te puede estar tocando en el centro del ojo que puede tardar hasta dos horas de calma o estar en una orillita donde salen solamente unos minutos de calma y de repente regresa el viento y, como lo estaban mostrando nuestros compañeros, salen volando pedazos de metal, de letreros, de partes que están sueltas así que te pueden pegar en la cabeza y puede ser fatal. Para mucha gente puede ser emocionante divertido, pero también puede ser fatal. Exactamente. Y ahora sí.